Jurista, estás negociando mal. Un millón doscientos. No, no, dos millones. Un millón trescientos. No, no, dos millones. Un millón cuatrocientos. Un millón ochocientos. Un millón quinientos. ¿Qué es eso, jurista? Estás negociando mal. Para negociar un acuerdo laboral en la Argentina, no tenés que regatear así a ojo. Tenés que conocer la ley, tenés que saber hacer una liquidación complicada, tenés que saber de actualización de créditos laborales. Tenés que conocer criterios objetivos para evaluar si es una buena o una mala negociación. Pero no te preocupes, porque acá estoy. Comentame acá mismo la palabra acuerdo laboral todo junto y accedé a un curso premium. Un curso que tardé más de seis meses en hacer que resume mis doce años de experiencia como abogado laboralista. Y dejá de regatear tus acuerdos laborales sin sentido. Y seguime para más consejos.